El director de la corporación policial tuvo que trasladarse vía aérea hasta el departamento de San Miguel. Es que en el cantón El Huiscoyol del municipio de San Antonio Silva, dos agentes policiales fueron víctimas de un grupo armado que les disparó mientras se conducían en la patrulla policial. Desde un vehículo en marcha los pasaron ametrallando y sí, tenemos dos compañeros lamentablemente fallecidos en el departamento de San Miguel. Los policías fueron identificados como Milton Alexander Castro Marroquín de 27 años y Abraham Vázquez Aguilar de 45, quienes estaban destacados en el puesto policial de la Unión. En un primer momento se dijo que un tercer elemento había fallecido en el ataque, pero la policía desmintió el dato. Serían nueve compañeros los que han fallecido hasta ahora, con los dos compañeros de San Miguel, más un compañero motorista serían un total de diez. Pero son nueve policías los que han fallecido hasta esta fecha en el mes de enero. La carretera Panamericana, en el tramo que conecta San Miguel con la Unión, permaneció cerrada por varias horas, lo que generó una congestión vehicular de grandes proporciones. Al lugar se hizo presente el alcalde de San Miguel, quien condenó el ataque. Ojalá, y esto no tenga que ver con temas electorales, de hacer quedar mal al gobierno, hacer quedar mal un candidato en particular, para poder sacar provecho político a costa de la sangre derramada de hombres y mujeres que hacen su trabajo en beneficio de la gente. Ante estos hechos y como medida de emergencia, las autoridades suspendieron de manera indefinida las licencias a todo el personal policial, con el objetivo de incrementar la actividad operativa y capturar a los responsables de estos crímenes. Cristóbal Yala, Meganoticia 19.